saludos saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy estaremos hablando sobre el censo sobre el sipe o sea fondos de pensiones también estaremos hablando sobre el bono familiar y el programa super pago también a de bono gas algunos beneficiarios que en breve le voy a mencionar pero yo le recuerdo a todos ustedes que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta si le gusta nuestro contenido y el que entienda que nosotros hacemos un buen trabajo por acá y quiera colaborar cuando entre a los vídeos de este canal la publicidad de youtube señores no la vuelve de una vez por lo menos unos 30 segundos dure viendo antes de volar entonces como les decía anteriormente vamos a continuar con la información miren lo primero es a la gente del censo yo sé que mucha gente ha estado intentando entrar a iniciar sesión y no pueden iniciar sesión que es lo que está pasando ahora miren ahora están verificando a todo el que se registró en el censo para ser llamado en los próximos días ustedes hay muy bien que hay mucha gente que se registran y no califica entonces ellos están seleccionando a lo que califiquen comprenden están seleccionando a lo que califiquen para luego llamar y darle acceso a iniciar sesión y darle acceso a iniciar sesión señores fueron ciento ciento veinte mil personas llevaban en el día de ayer registrada en en la plataforma de reclutamiento del censo y solamente son treinta y cinco mil que van a trabajar están entendiendo la gente que no califican y por ende no lo van a llamar así que no se preocupen y esperen las comunicaciones por otro lado tenemos que ya están entregando el bono apoyo familiar en muchísimos sectores principalmente de santo domingo y en las escuelas y también en 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 clube pero además las entregas serán por viernes mañana sábado y el lunes también tenemos que en alna de san criptobal se también están entregando ese bono señores eh quiero que sepan ah también tenemos que lo de que en san juan en san juan también están entregando el bono gas digo también están entregando el bono familiar y ya que mencionamos el tema del bono gas quiero que sepan que incluso lo dije esta mañana que a los beneficiarios nuevos beneficiarios nuevos beneficiarios señores eh no por cambio sino que son nuevos beneficiarios entregaron la tarjeta nueva ya se le está reflejando pago se le está reflejando pago de julio y de agosto dos pagos porque son dos pagos que le corresponden también tengo entendido que a partir del treinta a partir del treinta le van a pagar a la gran mayoría de estos beneficiarios eh el bono gas o sea que serán integrados serán integrados a ese gran subsidio de el bono gas así que ya ustedes saben eh tenemos a la gente de abril abril también están recibiendo eh pago y también recibirán pago de bono gas también la gran mayoría de de los beneficiarios nuevos todo enfocado en los beneficiarios nuevos señores miren esa guagua bueno vamos a continuar miren me han estado preguntando en muchísimas ocasiones que como reciben lo primero es estamos hablando con respecto a la FP fondo de pensiones muchas personas que ya son de avanzada edad o que ya llegan a los 57 50 y 60 años y quieren los chelitos que se encuentran en en los fondos de pensiones porque ese dinero es de ellos miren tengo para decirle que ese dinero solamente se le entrega a las personas una que no califique para tener la pensión si usted califica para tener su pensión completa o sea que haya durado el tiempo necesario ahorrando el dinero que usted califique y que tenga por encima de los 57 años entonces a usted le entregan el dinero lo está entendiendo es la única manera si usted no importa la cantidad de dinero que usted tenga si usted no llega es lo que le quiero decir es que no importa la edad que usted tenga si usted no llega a los 57 años de edad no le van a devolver su dinero de la FP tiene que tener esa edad cumplida ahora bien como usted si ya usted imagínese que usted tiene porque hay mucha gente que me sigue por acá que son mayores de edad de edad avanzada y ya tienen los 57 años como usted sabe a que FP usted pertenece y como se comunica con ellos fácil y sencillo yo le voy a enseñar ahora mismo miren estamos por acá en Google en Google usted simple y llanamente tiene que escribir Zipen se la voy a dejar en la descripción de este video Zipen y luego usted entra al primer enlace que es la página principal de fondos de pensiones de la institución de los fondos de pensiones usted se dirige hacia abajo siempre habrá un anuncio vamos a ver dice ya puede votar para el formulario de gobierno abierto bueno no nos interesa nada de eso a nosotros nos interesa es acá abajo donde habla de consulta AFP mirenla acá la que se encuentra a la izquierda que dice consulta AFP que se ve mirenla acá se ve por ahí le damos click a consulta AFP ahí esa es la superintendencia de pensiones esta plataforma es la de la superintendencia de pensiones acá cuando usted se verifique le van a decir a que a que institución de esa usted pertenece no le van a decir la cantidad pero le van a decir mirenla acá aquí salió el formulario te escribe el número de cédula sin guiones luego que usted pone le da a no solo un robot le damos a consultar a consultar y aquí tienen que salir los detalles señores vamos a ver yo quiero que no haya inconveniente bueno vamos a ver parece que la plataforma no está muy bien pero vamos a esperar que caiga ok míralo acá ya me arrojó las informaciones aquí me dice bueno la cerré la cerré mi gente sin querer y la plataforma solamente te permite una sola vez vamos a ver le damos a consultar de nuevo la plataforma solo le permite una sola vez por día por cada 24 horas me entiende así que cuando usted lo haga bueno ya estamos quedando vamos a ver ok le damos no solo un robot a consultar es posible que ahora no me míralo aquí lo que me dice aquí me dice dice usted ha agotado el límite de consulta ok lo que sucede fue que yo le di dos veces sin querer salió salieron los detalles ustedes lo vieron ahí rápidamente pero luego se quitó nada lo importante es que ustedes saben cómo se va a consultar quiero que sepan que cuando le salgan los resultados le va a decir a qué AFP usted pertenece y debajo habrá un directorio de todas las AFP que incluso tengo entendido que es posible que el directorio vamos a ver vamos a escribir el directorio por acá bueno vamos a ver a ver a ver a ver si aparece algo similar directorio total encontrado ok bueno debajo debajo miren se llama Zipin debajo de de los resultados habrá un directorio usted le da click y le van a salir los correos y los números de teléfono de todo absolutamente de todos los de todas las instituciones AFP y usted va a buscar la que le salió los resultados y usted hace un ya llama allá llama a la oficina para que ellos le puedan para que ellos le den las informaciones ellos le dicen cuantos usted tiene y puede si puede pasar a retirarlo porque es un proceso creo que se lo dan prácticamente sin coger lucha a la gente que ya pasan de los 50 de los 57 años de edad señores para mi fue un placer pasar estas informaciones con ustedes le estaré dejando en la descripción del video le estaré dejando la plataforma de Zipin chao se les quiero mucho y hasta la próxima chau